¿Por qué no vamos a pensar si podemos pasar? Dejarte juntos, si nos pasamos como no Sé que tú no me lo ves ¿Por qué pasó? ¿Por qué no me pasó? Vamos a empezar otro capítulo Te conozco muy bien Porque me conozco Me hago lo difícil, pero dura un poco No es lo mismo cuando te vas Como un toque, siempre quiero más Te roto más, más, más de ti Siempre quiero más de ti ¿Por qué digo que no sé? Sí, sí, sí Siempre quiero más, más, más de ti ¿Por qué digo que no sé? Sí, sí Eso es un poco de caramelo Dámelo todo, que todo lo quiero No soy doctor, pero soy remedio Vamos a encontrarlo en el punto medio Creí que podía superarte, pero ya no he podido Y en mi corazón para olvidarte Ya se ha dado por vencido Por ti, hasta lo que no dure Me tienes por las nubes Me tienes por las nubes Por ti, no soy de mi esposa Y me puse en lo más alto Me enseñaste tantas cosas Pero nunca me enseñaste a olvidar No puedes Si quieres que te vas a encontrar Si quieres que te vas a encontrar Me quiero morir Tus ojos al volver Tu piel de la poder Vamos a tener Al volver Más que ver No siempre al volver Por más que me toco perder, olvidaré a sufrir Y también te quería ver ¡Tú lo dicen! Tienes que aprender, no queremos reconocer Una y otra vez, cometemos errores bien No se arreglar, no se arreglar No se arreglar, no queremos reconocer No vamos a aceptar Te daría vuelo, tu recuerdo aquí en mi alma siempre está Te daría todo, por sentirte y abrazarte una vez más Se mira triste el rancho desde que no estás Y aquella viejicita no puedo ocultar Y le haces faltar Su sonrisa ya no vuelve a ser igual Querido abuelo, tus sombreros siguen del mismo lugar Y aquellas tierras necesitan que las vuelvas a sembrar Lo que te conté de niña hoy Ay, no sé quién, quiero que sepas Que es un honor, tu sangre representar Tú siempre decidas 300 años Te encuentras con mi apoyo y a cada vez tenemos Que para vernos ya habrá más tiempo Pero vamos a decir, ya no hubo más tiempo Y cómo olvidar cuando nos visitaba El olor del campo en todas las manías No me importaba de tu vida en el suelo Yo era mi hogar No más contener, no más contener No más contener, no más contener No más contener, no más contener Y cómo olvidar cuando nos visitaba No más contener, no más contener Eres de gente humilde Nunca sabré cómo acabó la serie Voy al lugar donde y vamos los viernes Quiero saber si este dolor lo sientes Y si en el pecho un corazón tienes En el sencillo puedo y la verdad ni quiero Dejar de querer tan sabiendo que debo Dejar de pensarte, dejar de amarte Según yo era tu droga, todo para ti Según no vivías o unías sin ti Si eso era así, dime por qué no estás a ti Según yo era tu vida te hacía feliz Por un amor No hay esperado que debo y la verdad ni quiero No sé si decirte algo No sé si decirte algo Te creo yo que te quiero ver No hay esperado que debo y la verdad ni quiero No hay esperado que debo y la verdad ni quiero No hay esperado que debo y la verdad ni quiero Que tus recuerdos maltratan Que me hablo de nada No quise amar, no dejarme, me dile que me dejará Olvidar su cara que me perdonará Con creces tú que apuntas pero no disparas Te invito a Dios porque me desesperará A veces viento, a veces siento No puedo respirar sin ti No puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Todo se paga, todo se paga Todo se paga, todo se paga Lo por el contrario casi me encarar A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero el mundo me mata Pero el mundo me mata No puedo respirar sin ti Ese no es así No puedo respirar sin ti No necesitas Alright Dallas, let's make some noise for Crystal We got some flores for our Dolores Now, I want her to turn around so I can peep the hat real quick Let's hear your hat There we go Okay, even if we see different, I need everybody to turn their lights on for Crystal Come on, let's make her feel like a superstar Everybody, everybody, hands up! Tienes mucho, tanto no te, no te siento Pero tampoco me quisiera de mí, por eso sigo a ti Haciendo de todo, a que este amor sea de esas que quieren tener dos De los que no terminan, de la luna, de los puntos de la mano Y nada más por quien te amo es que yo Lo sigo intentando y haciéndome todo La fe está en tu nombre y te escribí esta canción Ya enhorabuena la pena y te llego Lloro al contrario y el solo sonrío La desgracia cuando te miro Te llego de todo Tienes mucho, tanto no te, 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 no te Los que no te miran ni una luna Y la luz de la mar Y nada más porque mi amor es que yo Sigo intentando Y me cierro de todo Rometo a tu autor Y te escribí esta canción Ya mora en la guerra Ya no lloro algo Ya lloro en un solo sonido En este ser cuando te olvido Por eso sigo aquí Haciendo de todo Paques de amor Si a besos que quieren tener todos De los que no terminan Y te hará donar Le dan puntos de la mano Y nada más porque te amo Es que yo Lo sigo intentando Y haciendo de todo Rometo a tu autor Y te escribí esta canción Ya mora en la guerra Ya no lloro al contrario Yo solo sonrío Y en este ser cuando te miran ni una luna Porque te amo de todo Y mi tiempo Buscando en otros lo que tú me das ¿Cómo? Sé que no estaba en mi mano No quiero olvidar Pero eso se me dio Pa' que no vamos a pensar Y si nos besamos como antes Sé que tú también vas a empezar Lo que pasó, que ya pasó Vamos a empezar otro capítulo Y me cambiaste, así, así, así Subtitulado por Zow friends Adiós Sí, así, 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 así Lo que pasó Esto nos vemos Hay Muchas gracias Sí, así, así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!